En este vídeo vamos a ver cinco demostraciones distintas de una propiedad que ya considerábamos en el vídeo anterior, pero simplemente lo vamos a ver su contenido proposicional sin nada que ver con las desigualdades de números reales. Y es que hay dos formas equivalentes de expresar propiedades que tienen dos hipótesis. Una es que la conjunción de la hipótesis implica la conclusión y la otra es que la primera hipótesis implica que la segunda hipótesis implica la conclusión. Y estas dos son equivalentes. Bien, pues vamos a ver cómo se puede demostrar. Como siempre vamos a empezar con demostraciones muy detalladas y después las iremos haciendo cada vez más compactas para acabar finalmente con las automáticas. Y para poder usar las automáticas por lo que empezamos importando la librería de las tácticas. Y a continuación declaramos PQR como variable sobre proposición. Bien, la primera demostración es una demostración aplicativa. Vamos a analizar qué es lo que tenemos que demostrar. Siempre nos fijamos en la conclusión del objetivo. Es una equivalencia, por tanto tenemos que aplicar la regla de introducción del bicondicional, que en definitiva es que la parte izquierda implica la derecha y que la parte derecha implica la izquierda, por doble implicación. Y la táctica en LEAM para aplicar dicha regla es, como siempre, explica. Lo mismo sería para dividir conjunciones que para dividir equivalencias. En realidad las equivalencias son conjunciones. Bueno, entonces nos ha generado los dos objetivos. Que el izquierdo implica el derecho. Mira que la flecha asocian de derecha a izquierda. Por eso por aquí no ha puesto los paréntesis. Estos paréntesis que nosotros los habíamos puesto aquí. Bueno, pues los ha eliminado. Se da por sobreentendido. Están aquí presentes. Y la otra, que la derecha implica al de la izquierda. Tenemos dos objetivos. Bueno, nos fijamos en el primero. Por eso los dos objetivos es lo de llave. Lo de escribir la llave. Entre la primera estará la demostración del primer objetivo y aquí la del segundo. Vamos al primer objetivo. El primer objetivo es una implicación. Pero fijarse que este es el símbolo fundamental. Es una implicación. Pero lo que quedaría vuelve a ser una implicación. Y lo que quedaría vuelve a ser una implicación. Por tanto, lo que hacemos es, vamos a aplicar tres veces la regla de introducción de la implicación. Pero lo hacemos de golpe. El primero va a coger la primera parte, lo que vamos a llamar H. El segundo va a coger P, lo que vamos a llamar HP. Y el tercero va a coger la tercera, la Q. Y ya vemos que en lugar del objetivo, aquí, en lugar del objetivo, bueno, pues el objetivo, la conclusión, se va a reducir a R y estos tres lo va a introducir como hipótesis con los nombres que le hemos hecho. Efectivamente, aquí tenemos las tres hipótesis y el objetivo R. Y ahora para obtener R nos fijamos en H. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que tenemos es que H es de este tipo. Pues lo que tenemos es que construir una implicación de P y Q, pero esa la construimos porque ya tenemos una prueba de P, que es HP, y una prueba de Q, que es HQ. Bueno, entonces, usando exactamente eso, H aplicado a esta conjunción. Es lo que ponemos aquí. Es decir, exactamente H, el objetivo es exactamente H, aplicado a esta conjunción. Con eso ya queda resuelto y nos queda el segundo objetivo. En el segundo objetivo también es una implicación, pero vamos a observar. Primero tenemos una implicación. Esto es lo que voy a llamar H. La segunda hipótesis, esto de aquí es una conjunción. Entonces, en lugar de darle un nombre y después tenerla que descomponer, lo vamos a hacer directamente con la introducción recursiva. Y voy a usar el patrón. Entonces, usando el patrón, esto es una conjunción, a la P, le voy a llamar HP, como habitualmente, y a la Q, HQ. Y me quedará con una conclusión R. Es decir, voy a usar R intro, que es la introducción. La primera hipótesis, H, y la segunda la va a partir la primera parte, HP, y la segunda, HQ. Mira, la primera era H, la segunda, HP, y ahora tengo que demostrar R. Otra vez. Me fijo en la conclusión. La conclusión es el final de R, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aplica R. Primero HP y después HQ. Eso es como enjasque y todo lo demás. Y yo, este término, que es de este tipo, de que del tipo P implica Q implica R, se lo aplico primero a P y después a Q. Si se lo aplico solo a P, me va a dar Q implica R. Y si se lo aplico después a Q, bueno, pues me da, en definitiva, R, que es mi objetivo. Con eso, ya lo he demostrado y tenemos las dos demostraciones. Bien. Primera demostración, aplicativo. Ya está. Bueno, ¿se puede simplificar? Pues sí. ¿Cómo? Usando una demostración con lambda término. Vamos a ver. Esto de introducir y exacto, o reintroducir y exacto, eso lo hemos visto ya muchas veces. Lo que me falta es dividir el bicondicional. Esto es la primera vez que lo vamos a utilizar. Hay una regla, que es la regla de introducción del bicondicional, que lo que afirma es que si tengo que A implica B, y por otro lado que B implica A, entonces de estas dos se tiene que A y B son equivalentes. Luego, lo que necesito es, en este caso, ¿qué? Una demostración de la primera y una demostración de la segunda. Pero una demostración de la primera la tenía aquí. Cojo lambda P, HP, HQ, todo esto, esta parte de aquí, es lo que pongo aquí. Y con esto, ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente? Pues aplicar H a la conjunción de HP y HQ. Bueno, pues ya tengo la primera y la segunda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí lo que cojo como argumento es P y las componentes HP, HQ. Esto es lo que estoy componiendo. ¿Y con eso qué tengo que hacer? Pues exactamente a H le aplico primer argumento HP y segundo argumento HQ. Bueno, y con eso ya tenemos la demostración. ¿Veis que esta era de cinco líneas? Bueno, pues aquí la tengo en dos líneas. ¿Se puede hacer todavía más corta? Vamos. Este hecho, o esta propiedad, es tan frecuente que es prácticamente seguro que ya está en la librería. En la librería. Bueno, lo que no es tan fácil es saber con qué nombre. Bien, pues para eso lo que hacemos es decirle, usamos la táctica de buscar en la librería. Se pone a buscar y me dice, usa exactamente esta, el AND INP. Es decir, una conjunción y después una implicación. Bueno, pues la cojo y efectivamente con eso tengo la demostración. ¿Por qué? Porque el AND INP es un lema que me afirma que si A y B implica C, es equivalente a decir que A implica que B implica C. Bueno, exactamente la propiedad que tenemos. Bien, ya hemos visto. Aplicativa funcional con un lema del sistema y también las automáticas. Bien, y para las automáticas también le pedimos ayuda. Decimos, dame una explicación de cómo demostrar el teorema. Y me dice, bueno, me voy a fijar en esto. La tercera es por simplificación. Por simplificación que, bueno, pues tiene su base de conocimiento y su mecanismo de aplicar la regla de simplificación a esa base de conocimiento. Y con eso sale. Y el último, bueno, pues en la automática, que como siempre era de esperar, pues esa también sale. Y con esto tenemos las cinco demostraciones. Y como siempre, recuerdo que este teorema está dentro del repositorio de G-Hat de demostración asistida por ordenador con LEA. Concretamente, está en este momento en el apartado 3.5.10, en donde hay un enlace al código. Si veis ahí, ahí está el código o los comentarios, en fin, comentarios de cuando van apareciendo las reglas. También un comentario a la sesión, que si lo pulsáis, lo he hecho aquí, se abre la sesión en LEANweb y se puede seguir la prueba. Se puede navegar en la prueba y modificar lo que queráis. Bien, y también, por último, también está en formato de libro, que se va escribiendo conforme se van añadiendo nuevos ejercicios. Aquí está la última versión del libro. La versión que se hace poco, es de hoy mismo, y por donde vamos es exactamente por el apartado 3.5.10, que como siempre, aquí tenéis el código comentado, en fin, lo tenéis enteros en el libro, no tenéis que ir uno a uno, y los enlaces al código, a la sección de LEAN y a la sección del vídeo, que le añadiré cuando termine la grabación. Y con eso termina y ya pronto estará disponible.